Hoy vamos a cantar las funciones El primer acorde de Do De la escala de Do Que es Do Mayor Fa Mayor Y Sol Mayor Do Mi Sol Primero Le vamos a cantar primero A este le vamos a llamar Cuarto Porque está en el cuarto grado 1, 2, 3, 4, cuarto grado Cuarto Y a este le vamos a llamar Quinto Quinto Primero, cuarto, quinto Son funciones Que salen de la escala de Do Mayor Do Mi Fa Sol La Si Do El primer grado Es mayor El segundo es menor El tercero es menor El cuarto es mayor El quinto es mayor El sexto es menor Y el séptimo es disminuido Bueno Hoy vamos a cantar el primero El cuarto Y el quinto Es importante que lo escuchen Primero Cuarto Que cierren los ojos y que lo escuchen Quinto Primero Les aseguro Les aseguro que si lo escuchan muchas veces El oído lo empieza a retener Cuarto Quinto 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 Primero La relación del quinto primero Es una relación de dominante Tónica Es para un final Quinto Primero Primero Cuarto Quinto 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 Primero Primero Cuarto Quinto 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 Quarto Primero Esto lo conoce mucho el oído porque lo escuchan muchas canciones Primero Cuarto Quinto ¿Para qué sirve esto? Para educar el oído Para que vos puedas sacar canciones sin tener que buscarlas en YouTube Sino que tu oído las reconozca Primero Cuarto Quinto Quinto Cuarto Primero Primero Cuarto Quinto Intenten cerrar los ojos y escuchar esto Son sensaciones que hay que practicar Cuarto Quinto